La resolución la adoptó el juez de la Unidad Penal Sur, Patricio Vidal. Ocho personas de las nueve acusadas por la Fiscalía fueron llamadas a juicio por el delito de peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social, en Guayaquil. César Suárez, agente encargado de las investigaciones, detalla que hubo una compra irregular de insumos médicos para el área de traumatología. Que ese contrato, que era de un millón ochenta y cuatro mil dólares, tenía un sobreprecio de casi novecientos mil dólares. Y este perjuicio estaba dividido en dos partes. La primera de ellos, el sobreprecio que habían pagado por estas prótesis, y la segunda parte por el no ingreso de parte de esta mercadería, lo cual generó otro perjuicio. Entre los procesados constan cuatro funcionarios del Hospital del IES. Asimismo, el ex jefe de compras públicas, Jorge Enríquez, vinculado a otras investigaciones por corrupción, dentro de esta misma Casa de Salud, y quien actualmente está prófugo de la justicia. La Fiscalía, como en todos los procesos, ha solicitado el respectivo autorización para que el señor juez emita la respectiva alerta roja, a la vez para que la Interpol proceda a la búsqueda. En este último caso, las adquisiciones se habrían ejecutado entre 2014 y 2019.